Tengo el tiempo en mi muñeca, y la visera bien puesta Ya me quité de toxinas, las runners siguen la ruina Están de izquierda en esquina, de cualquier forma es el día Busco la poli y la fila, porque en la calle se guilla Dejo si a pocas me quitan, ahí lo mueven porquita Nunca me faltó la pila, si me monto se orillan Ellos se canjan por tinta, no me importa si están cinta Anda de izquierda la piba, de cualquier forma es el día Me quemé por jugar con calor, beso por estar con con Prendo uno, prendo dos, con la casa y con Japón Y yo que menea es lo, nunca me dice que no Prendelo, prendelo, revívelo Quítame este dolor, que lo oculte con alcohol Dale que el mic está on, se quema el antipop Se quema el antipop Se quema el antipop Nix Chila 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 Gracias por ver el video.